Personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubicados en el municipio de Aguachica, lograron en las últimas horas en la captura de un ciudadano mediante aportes de fuentes humanas, labores de seguimiento y retrato hablado, el cual se dedicaba a la comercialización de grandes cantidades de estupefacientes en esta localidad. Es así como en estas actividades de patrullajes por el sector del barrio Villa Paraguay, del lugar antes mencionado, en conjunto con el ejército nacional se solicita un registro a persona al ciudadano Davy Antonio Galvis Cinchilla, de 27 años de edad, a quien al momento de practicarle un registro se le encuentra en su poder un bolso de color negro, encontrando en su interior seis envolturas plásticas, cinco de ellas de forma ovalada y una de forma rectangular. Al instante de ser revisadas, estas contenían en su interior una sustancia pulvirulenta con características de olor y color similares al gloridrato de cocaína, la cual tenía un peso de dos mil doscientos gramos. Estos están evaluados en la suma de siete millones setecientos mil pesos. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente conducido junto con el estupefaciente hasta la Fiscalía URI en turno de Aguachica, donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. Le fue ordenada la medida jurídica de aseguramiento intramural.